En principio ahora lo que nosotros estábamos definiendo era el tema de la fecha para ampliar la indagatoria de nuestro defendido. Lo que nosotros ahora estamos solicitando es justamente que él declare, que aclare su situación. Y bueno, en base a las pruebas recolectadas y a la declaración de él con la documental que vamos a acompañar, tenemos esperanza que el cese de detención proceda. El allanamiento se produjo en su domicilio, no se encontró pertenencias de la mujer, no se encontró ningún elemento que lo vinculé, tampoco se encontró la motocicleta con la que él supuestamente habría circulado. Vale aclarar que la motocicleta pertenece a un amigo de él, que le prestó en ese momento, con la que él supuestamente habría circulado, que hay un video también que se nos manifestó, se nos mostró la semana pasada, que también no coincide ni la motocicleta, ni tampoco se puede determinar si era nuestro defendido circulando en esa motocicleta. Vale aclarar que él se encuentra detenido por dichos de la policía. Estamos hablando de aproximadamente unas 300 filmaciones, en las cuales solamente se puede contemplar motocicletas que pasan, vehículos que pasan, pero no son nítidas que permitan determinar que nuestro defendido era el que estaba manejando esa motocicleta. Inclusive en todos los vehículos que fueron determinados, que son determinados en la filmación, solamente aparece el que supuestamente sería nuestro defendido, solo en el vehículo, en el motovehículo, solo. Cuando en la denuncia del señor Aramayo y lo que surge de la causa es que eran dos personas que se bajaron y atacaron tanto al señor Aramayo como a la señora Tolosa. Gracias. 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 Gracias.